... Los utreranos que se dieron cita el pasado sábado... ...en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra... ...pudieron disfrutar de un encuentro de bandas... ...que ha servido para estrechar lazos culturales... ...e intercambiar experiencias... ...los protagonistas no eran otros... ...que la Asociación Musical Álvarez Quintero de Utrera... ...y la Banda Municipal de Música de Betanzos en La Coruña... ...ambas entidades, los músicos y representantes municipales... ...se dieron cita en la jornada previa... ...en el Ayuntamiento de Utrera... ...donde fueron recibidos por la Delegada Local de Cultura... ...Tamara Casal. Estamos aquí hoy porque tenemos el placer... ...de tener aquí a Ana y a Mónica... ...dos concejalas de Betanzos... ...que han venido con su banda municipal... ...y van a hacer un encuentro con la banda municipal... ...con la banda de Álvarez Quintero... ...y bueno mañana a las 8 en el teatro... ...pues ellos nos delitarán cada banda... ...con varias canciones... ...y luego tocarán juntos... ...entonces pues yo os quiero agradecer a todo... ...el esfuerzo que habéis hecho... ...por estar este fin de semana aquí en Utrera... ...por venir, conocer un poco nuestra cultura... ...nuestra gastronomía... ...compartir vuestra música con nosotros... ...y hombre pues agradeceros a las dos... ...el esfuerzo tan grande... ...que sé que venís toda la noche de viaje... ...en autobús... ...que sois muchas personas... ...que es complicado yo lo sé mover... ...entonces pues muchas gracias... ...también agradecer a la banda de Álvarez Quintero... ...el esfuerzo también que ellos han hecho... ...por este hermanamiento... ...porque pues ahí está aquí... ...por todos los preparativos... ...y bueno pues yo básicamente... ...de verdad daros las gracias... ...porque para nosotros estas cosas... ...es un placer y un lujo... ...que desde tan lejos... ...desde que quiera que no... ...fue un pueblecito de Coruña... ...que... ...cuántas horas habéis hecho de autobús... ...doce... ...once horas de autobús... ...verá... ...es un gran esfuerzo... ...que es que... ...para nosotros es un placer de verdad... ...bueno pues le voy a pasar la palabra a Ana... ...bueno yo odio hablar... ...no tengo mucha costumbre para hacer esto... ...gracias les tenemos que dar nosotros... ...estamos encantadísimos de estar en este... ...bonito pueblo que creo que vamos a ir a recorrer esta tarde... ...y a conocerlo un poco mejor... ...agradecer sobre todo a la agrupación musical... ...y a Tamara que es la que más nos ha ayudado... ...a poder organizar este... ...y a Pablo... ...y a Pablo por favor... ...que es muy importante sin él tampoco... ...eso es verdad... ...para empezar si no fuera por él ya no estaríamos aquí... ...correcto... ...y al ayuntamiento está acogida... ...y ayudarnos en cierta medida a organizar todo esto... ...que ha sido... ...un poco difícil... ...y esperemos que mañana tengamos un concierto estupendo... ...vamos a disfrutar de dos bandas estupendas... ...y que todo el mundo disfrute con la actuación... ...que es a las 8 de la tarde mañana... ...en el teatro... ...y bueno la entrada es totalmente libre y gratuita... ...porque ellos lo que querían es que lo pudieran disfrutar... ...pues todos los utreranos y utreranas... ...por lo tanto las puertas del teatro van a estar abiertas... ...y bueno pues ya os digo agradecerle a Juan también... ...el esfuerzo de venir aquí y a la banda también de Álvaro Quintero... ...por supuesto... ...pues bueno pues muchas gracias a todos y espero que... ...y unas cositas que te hemos traído hoy... ...de las fiestas de San Roque que es nuestra... ...bueno... ...las fiestas de agosto que son... ...y esta es la Feria Medieval que también la celebramos allí... ...en anuario que publicamos todos los años... ...es el de este año número 37... ...y un reto... ...que es una figura emblemática de... ...lo que es nuestro pueblo... ...quizás... ...el globo... ...en Betanzos desde hace... ...desde miles de centros científicos se eleva... ...todos los 16 de agosto un globo de papel... ...totalmente confeccionado de papel... ...que es de estas características... ...un globo de papel más grande que existe... ...y para nosotros es algo muy importante... ...y esto lo representa... ...y esto lo representa... ...y esto lo representa... Gracias.